Oye como va Oye como va Escuchas vocal son go go Guerrero canta de corazón baby Escuchas vocal son go go Amor Uy, envidia ¿Ves? Bueno, pueden ser dos cosas Cantar y el sexo La injusticia Un chillido puede ser No puedo Bueno, el de todo maracucho, verga Profesor de idiomas Me gustan los idiomas Tengo facilidad para hablarlos porque tengo facilidad para imitar Por eso el grupo Yo creo que la de médico Es mucha responsabilidad Bienvenido Paz No queue No 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 Gracias por ver el video.